Continuamos con nuestra programación por Infinito. De mentiras y de verdades, de mentiras y de verdades. Uno todavía sueña cambiar el mundo. ¿La religión estará a la altura de las circunstancias para cambiar el mundo? Yo creo que las preguntas que las personas se hacen son las mismas. Siempre. Las respuestas que demandan de nosotros son otras y a veces más urgentes. Una gran pregunta es si la religión ahora no es su momento para ser administradora de rituales, sino para ser administradora de valores. Entonces, si Argentina se cae a pedazos, si hay 14 millones de personas que nos llegan a fin de día, entonces me parece que en lugar de decirle Adonai proveerá, Dios va a proveer, me parece que se tenés que convertir en un representante de la generosidad en los lugares que te tocan ocupar. Y motivar y ser uno de los que está ahí a... Si vas a tener respuesta, y no a cambio de comprarle el alma. No darle de comer de lunes a viernes para que el domingo vaya a rezar con vos, o el sábado a rezar con vos. Sino que coma porque tiene alma, porque vibra, porque tiene necesidades, porque es persona. Probablemente esto yo lo tomo de las ideas judías que dicen que los judíos deben ser buenos judíos, y que los que no lo son sean buenos los que son. O sea, cuando nosotros decidimos... ¿Hay algunos que no tienen la alternativa y no pueden redimirse? No, no hay que redimirse. El que quiere ser judío es bienvenido, si le parece. Yo te cuento una anécdota. Hay 120 argentinos por año que se convierten de alguna religión en el judaísmo. Pero hay por lo menos mil que buscan, que intentan, que vienen, prueban. A veces con honestidad, a veces con deshonestidad. A veces yo puedo chequearlo por alguna experiencia. ¿La religión lo permite? ¿Le abre las puertas? Sí, sí, claro, claro. Después si quieres en otro momento explicamos cuáles son las formas judaicas de recibir a alguien en la comunidad judía. Pero lo que quiero decirte es otra cosa. Cuando viene un cristiano y me dice, me quiero convertir al judaísmo, yo le exijo que tenga una entrevista con un sacerdote cristiano antes de volver a... No, no es tan claro. Porque en muchos cristianos ahora es lo inverso. Que cuando llega, por ejemplo, en la moción Laguna me cuenta que él tiene como ley, que cuando viene un judío a decirle, me quiero convertir, dice, bueno, vas a un rabino, y me lo manda. Me parece fantástico. Pero antes cuando iba a la iglesia y decías, quiero ser cristiano, y decías, bueno, fantástico, encima sos judío, mejor. Entonces estamos llegando a poder ver momentos de verdad y de belleza en cada uno de nosotros. Y hablabas de verdad y mentira. Y miserias. Y miserias. En cada una de nuestras confesiones. Gerardo Babut nos habla desde el budismo. Y él dice, bueno, algunos se eligen este camino porque han frustrado otros intentos en otras religiones. A ver. La gente está buscando nuevos caminos espirituales por una búsqueda normal de todos los seres humanos, de buscar la felicidad. O cuando se experimenta la insatisfacción, que es una forma de sufrimiento también, quieren encontrar alguna respuesta. Y hay gente que tiene su propia tradición espiritual, su religión. Son muy religiosos, están muy contentos con su religión. Hay otros que el hecho de que estén buscando algo dentro de otra tradición espiritual está naturalmente indicando que no encuentran lo que ellos buscan dentro de su propia tradición espiritual. Cuando uno tiene acceso, como es hoy en día, a tanta gama de conocimiento, nos empezamos a dar cuenta de que hay otras técnicas, hay otros métodos y hay otro foco, digamos, otra orientación dentro de lo que significa la espiritualidad, que es mucho más con los pies sobre la tierra. El budismo realmente se trata de encontrar la verdad de todo, la verdad de qué es lo que yo soy y lo que es el mundo. Y, como ese es el objetivo, uno comienza a trabajar con su propia mente. Y su propia mente es, digamos, la esencia o la naturaleza de nuestra propia mente, es lo que es la naturaleza de todo el mundo. El hecho de que nosotros estemos buscando dentro de nuestra propia mente, hace que estemos naturalmente dando vuelta la orientación de la actitud natural que tenemos en general, y la metemos para adentro y así empezamos a conocer mucho más de lo que somos. Por eso, quizás, es que este tipo de técnicas, que son muy concretas, muy con los pies sobre la tierra, tengan tanto atractivo, porque es algo que uno puede instrumentar rápidamente y enseguida empezar a ver resultados. Yo diría que hay algo en lo cual coincido y en lo cual discrepo con... Y es, creo que todas las religiones y todas las alternativas hay una búsqueda de verdad en todo eso, ¿no? Creo que el peligro está cuando queremos monopolizar la verdad. Yo creo que ya el Concilio Vaticano II decía, ¿no? Es decir, en todo el mundo, en todo, hay semillas del verbo, ¿no? Es decir, semillas de verdad. Digo, cuando alguien decide un retiro o decide ir a la cordillera a conectarse, da la sensación para el niño que a lo mejor no conoce o no entiende, que son soluciones mágicas en retiros temporales. Entonces uno se siente mejor. ¿Así funciona el mando blanca? No. No. El cambio realmente lo que logras ahí es algo tan auténtico, tan interno. Tú recuperas fuerzas, tú conoces como herramientas internas que estás buscando desde mucho tiempo. Es como encontrar adentro de uno mismo la fuerza, la sabiduría, el amor, toda la energía que necesitas para ti. ¿Es como un entrenamiento físico o es un entrenamiento espiritual? Te trabaja el cuerpo físico, principalmente las cinco energías. Trabaja la parte de la tierra, es decir, la parte que tiene que ver con la familia, con el dinero, con también la salud física y vital. Trabaja toda la parte también emocional y relacional a través del agua, que es de equilibrar nuestras relaciones y saber también manejar nuestras emociones. ¿Es una religión también, Timbalo? Bueno, nosotros tenemos, preferimos llamarnos una escuela para aprender a vivir. Escuela para aprender a vivir. Me parece muy importante allá en Bolivia, en Cochabamba. Hemos construido, hemos reconstruido bajo la arquitectura prehispánica un conjunto de casas ecológicas, circulares. Hemos ido manejando la energía desde la forma y abrimos esta posibilidad a la gente que quiere ir de cualquier religión o de ninguna, como una especie de terapia al alma, ¿no? Para usar esta metáfora. Porque creo que necesitamos curar algunas heridas que están por ahí pendientes de solución. ¿Por qué uno siempre busca en sagradas escrituras la verdad? Me parece que sos mucho más huérfano y pobre si empezás desde vos y no mirás para atrás. Así que te perdés la posibilidad de tener el aporte de 3.000 años de pensamiento que tienes mucho para aportar. Yo no creo que la Torah ya dijo todo, ¿eh? Yo creo que la Torah dijo mucho. Pero no dijo todo. No, no dijo todo. Por eso no soy ortodoxo. No dijo que iba a haber un holocausto, no dijo que iban a matar a Rabin, no dijo que iban a las gemelas, como algunos intentan descubrirlo jugando con las letras. Es la magia atrás de la Torah, ¿no? A veces es muy perverso el juego porque te quieren descifrar el destino. El destino se construye, ¿no? ¿Y por qué en el Día del Perdón dicen que el destino se escribe en ese día? Lo que decimos en el Día del Perdón es lo siguiente. Dios determina quién vivirá y quién morirá. En el libro de la vida, ¿verdad? Lo que nosotros tratamos de interpretar junto a la filigresía ya hace varios siglos es que Dios va a decidir anotar si tu vida va a ser significativa o no en tu libro. Vos con tu pluma vas a escribir tu vida. No Dios. No Dios. Dios va a escribir en su libro lo que vos decidiste que le escriba. Es como que vos estés apuntando. Exactamente. Entonces él no puede decidir qué va a pasar cuando yo salga acá. Yo voy a elegir subirme a un coche, ir a casa y construir, o salir y empezar a robar. No va a tener mi mano ni mi rumbo. Pero si yo lo que elegí es ir a construir, esto va a parecer escrito en el libro de la vida. Ahí está el hermoso juego de la libertad. Pero las nuevas disciplinas dicen esto. Me parece que no. Dice que realmente el cambio lo puedes hacer vos mismo. Vos. Vos mismo. Tienes un camino. Cada uno tiene algunos karma para poder pagar. Es como a veces tenemos muchas dificultades en la vida. Y si tenemos muchas dificultades, que tenemos también los dones o las habilidades para poder superarlas. Eso significa que hay vidas anteriores. Sí. Claro. Yo el karma lo trabajo en lo del psicólogo. ¿Entendés? Bueno. Esta es una diferencia importante. Yo voy ahí a ver qué cosas en mi historia todavía no pude reparar, porque mis padres, mi abuela murió en un campo de concentración, mi abuela... Entonces yo entiendo por qué tengo algunas demandas como padre judío que debería reparar. Eso no lo veo en la religión. En la religión. ¿Entendés? ¿Y usted por qué dice que no? Viene de... todo ese recuerdo está dentro de uno. Y lo que podemos hacer es cuando recuperamos todo el poder o la fuerza para poder superar nuestras pruebas que se van dando en la vida, es cuando podemos llegar al Dharma. Y eso es una etapa en la cual la persona empieza a tener una vida mucho más abundante, con amor, con mucho más como libertad en la vida, mucho más como placer. ¿Las vidas anteriores nos ayudan? ¿Usted cree en las vidas anteriores? No. ¿En espíritus anteriores usted cree, Tremalu? Bueno... ¿Que usted es la síntesis de espíritus anteriores? Podríamos decir, de alguna manera, los antepasados también somos nosotros, ¿no? Metafóricamente hablando. Yo creo que hay muchas cosas que uno va comprendiendo a medida que va creciendo, ¿no? Por tanto, es demasiado pretencioso intentar responder todo. Hay una parte que... Entonces usted también maneja el misterio. Sí, se puede decir que sí. Y eso me parece que es muy hermoso porque nos vacuna contra la soberbia y contra el egoísmo de pretender resolverlo todo. ¿Habrá nuevas religiones? Yo te voy a contestar con un párrafo talmúdico que cuenta... Talmud es el segundo libro sagrado para el judaísmo, que cuenta que Moisés, Dios le dice que no va a entrar a la tierra prometida. Y no entra. Y no entra. Y le dice, pero todo es tanto esfuerzo por el pueblo, 40 años. Dice, mostrame quién va a ser mi heredero. Y le muestra... Juega con el túnel mágico, ¿no? Esto mágico del tiempo. Y lo muestra en el año 200 en Babilonia con un rabino que está enseñando Talmud. Y le dice, ¿cómo quién es? Aquí va. Y aquí va hasta hablando. Y habla, y habla, y habla. Y los alumnos le dicen, no entiendo lo que decís, ¿de dónde lo sabes? Y dice, esto lo enseñó Moisés. Y Moisés se desmaya porque nunca había dicho eso. ¿Qué quiere decir? No va a haber nuevas religiones. Lo que va a haber la habilidad es de reinterpretar la palabra divina. ¿Qué significa esto? Esto significa así de simple como que en la época de Moisés, Moisés legisló y nos dejó echado el juego para que en la época del año 200, aquí va, reinterprete su palabra. Y que en el año 1943, un rabino en Auschwitz la reinterprete. Y en el 2001 me invites a un programa junto con queridos amigos y yo humildemente la reinterprete porque no tenemos papa. Entonces nadie va a decir qué mal que estuvo ni qué bien que estuvo. Porque esta es la... Yo disfruto no tener un papa y lamento no tener un papa, ¿no? Esto es para otro programa. Sí, sí. Pero tengo esta posibilidad de que cada maestro, si no se corre de algunos criterios que tenemos que tener para interpretarlo, entonces no va a haber nuevas religiones. Va a haber siempre alternativas y bienvenidas. Yo recién escuchaba y yo envidio esta escena de irme a la montaña. Me parece legítimo, me parece ético, me parece un ejercicio del alma, me parece una entrega. Lo que es inmoral desde la visión judía es decidir vivir en la montaña. Porque tu religiosidad se chequea cuando vas al banco, cuando pagás o no pagás la DGI, cuando cruzas en rojo, cuando estafás, cuando mandás matar, cuando apurás. Ahí se chequea tu religiosidad, en la cotidianidad. No retirado con los espíritus antiguos, vidas pasadas o vidas futuras. Sino con qué va a pasar cuando salga del canal, qué voy a hacer, ¿no? Entonces me parece que ahí se juega tu religiosidad. Es lo que nos suele pasar también a los cristianos cuando por ahí vamos a los retiros, a la trapa o a los monasterios. A veces...